Es oficial, ya se conoce la fecha y hora de los próximos partidos de Chivas. El Guadalajara le da voz y voto a sus aficionados para participar en decisiones importantes. El Tapatío sigue sin ganar. ¡Chivas! 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 Saludos Chivas hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por seguir con nosotros. Es un horario poco habitual, pero hay información que compartir con ustedes antes de irnos a dormir. Sobre todo, me han preguntado sobre esta situación. ¿En qué van a poder decidir los aficionados? ¿Para qué situaciones se van a poder votar? Decisiones importantes del club. Ahora les platicaremos, pero antes de ello, vamos a comentar la fecha, el horario de los dos partidos que faltaba confirmarse cuándo se disputarían. Ya lo hizo oficial la Liga MX. El regreso a la actividad de nuestro rebaño sagrado será el próximo actividad oficial. Será el próximo viernes 18 de agosto. O sea, en una semana. Próximo viernes, el Guadalajara a las 9 de la noche estará visitando al equipo de los Bravos de Juárez. Allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Después de ese viernes 18, se jugará la jornada número 5 cuando Guadalajara reciba a los Cholos de Tijuana en el Estadio Acron. Este partido contra los Cholos será el martes 22 de agosto y será a las 7 de la noche. Partido de la jornada número 5. Así que, atentos, ahí está. Viernes 18 contra Juárez y después martes 22 contra el equipo de los Cholos. El regreso a la actividad oficial de nuestro rebaño sagrado. Por la tarde de este viernes se va a jugar el amistoso contra el equipo de Necax. Ahora platicamos de ello. Hablemos ahora de este tema. Se anunció por la tarde que los aficionados de Chivas van a poder participar en algunas encuestas con su voto para tomar algunas decisiones en cuanto al club. Por supuesto, el famoso fan token se va a poner, va a ser con lo que se va a poder votar y se va a poner a la venta. Esto va a costar. Es un instrumento que en colaboración con la plataforma de socios.com se va a poner a la venta. Se va a lanzar el próximo 21 de agosto. Esta plataforma es utilizada ya por equipos importantes a nivel mundial. Manchester City, Inter de Milán, Paris Saint Germain, Barcelona, Atlético de Madrid, Palmeiras y Flamengo son algunos de los equipos que ya lo utilizan. ¿Cómo funciona? Bueno, se va a poner a la venta este famoso fan token. Va a costar un dólar cada uno. Se van a poner a la venta 50 mil y se van a poder comprar en las primeras 24 horas hasta 100. Mientras más fan tokens tenga uno, bueno, más peso tendrá el voto. ¿Qué voto? ¿Qué se va a poder elegir? En algunos países se ha hablado incluso de que se puede votar por el fichaje que necesita el equipo. En el caso del Guadalajara, las primeras encuestas que se van a poner a la votación de quienes adquieran estos fan tokens será elegir el festejo con el que se va a celebrar uno de los goles del rebaño sagrado. Por ejemplo, se habla de que si se quieren chispitas, si se quiere fuego o si se quiere humo detrás de la portería. Es una de las decisiones. También menciona el comunicado que emitió el club. Otro de las encuestas que se pondrá ahí será la elección del futbolista que se quiere ver en el nuevo episodio de Raíces, que es esta serie que se transmite en Chivas TV. Son algunas de las encuestas que lanzará el equipo. Por ahí se habla que también se va a poder decidir sobre los uniformes, sobre los diseños. Obviamente se harán propuestas y la afición estará votando. Bueno, específicamente los aficionados que compren este fan token. Repito, un dólar costará y se pueden comprar hasta un máximo de 100 en las primeras 24 horas. Si no se agotan, seguramente se abrirá la venta también a los siguientes, pues a un mayor número. Pero de entrada, por las primeras 24 horas, se va a poder comprar hasta 100 por un dólar cada uno. Pues ahí está la fecha de lanzamiento. Será el próximo 21 de agosto. Muy atentos para quienes lo desean adquirir. Bueno, hablamos un poco del tapatío. Jugó la noche de este jueves. Iban ganando 1 a 0 contra el Celaya. Después se comete un penalti, nos lo anotan. Y con esto el marcador terminó empatado a un gol. Ya se disputaron cuatro jornadas. Decía Mediapá, seguimos invictos. A manera de broma, obviamente, porque seguimos invictos, pero no ha ganado. El tapatío no ha ganado cuatro partidos jugados, cuatro empates. Híjole, no va bien el tapatío. La verdad es que le falta mucho entendimiento. Recordemos que cambiamos de entrenador. Y le está costando, le está costando el inicio de este torneo. El equipo de Celaya tenía dos partidos jugados. Tienen por ahí uno pendiente y los dos los había perdido. Se lleva el equipo de Celaya su primer punto de este torneo. Y desafortunadamente lo hizo jugando contra nuestro equipo de la Liga de Expansión. Y bueno, ya que hablábamos de lo que viene para el rebaño sagrado, también les recordamos que hoy juegan por la tarde, cuatro de la tarde contra el equipo de Necaxa. Partido de preparación. Encuentro que se va a realizar en Verde Valle, sin transmisión, sin acceso a los medios. O sea, todo guardadito ahí en secreto. Fue uno de los requerimientos que hizo la Liga MX por estos contratos que tiene firmados con la MLS de la Leagues Cup. Para que no interfieran con la actividad en este torneo que se está celebrando ya en Estados Unidos. Así que, pues, partido de preparación. Partido de entrenamiento el día de hoy de nuestro rebaño sagrado. Ya les estaremos platicando del resultado. También más tarde hablaremos de nuestro equipo femenil. La lista de las jugadoras convocadas, si sale el día de hoy o este sábado por la mañana. Lo que sí, les podemos platicar del partido que será este sábado 12 de agosto en el Estadio Victoria a las 7 de la noche. Pues ahí está coincidencia. Nuestros dos equipos van a jugar contra Necaxa, el varonil amistoso. Nuestro equipo femenil. Partido de liga correspondiente a la jornada número 5. Les repito, el horario sábado a las 7 de la noche. Nosotros nos conectaremos totalmente en vivo para platicar con todos ustedes a las 6 de la tarde de este sábado. Y pendientes de nuestra previa del equipo femenil. Lista de convocadas, posible 11. Ya se los estaremos platicando también en un nuevo video. Y platicaremos también del resultado de este partido amistoso del equipo varonil. Sobre todo más que el resultado de las acciones, algunos incidentes que se puedan presentar. El marcador en estos encuentros sabemos. En el caso del amistoso, es lo de menos. Bueno Chiva hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!